Esta es la portada del diario La Cuarta, el día de hoy, ya no había dicho que gala a gala no iba a ser, o sea, la clásica al fondo de arroja, de no sé cuántos metros de largo, con los atuendos, sino que se iba a hacer un lanzamiento. Claro, es el programa de televisión que iba ese día, hoy día ya no va, eso es. Y no iba a ir tampoco, iba a ser un lanzamiento en donde se iba a abordar la historia, la relevancia del Festival de Viña para los chilenos. Tú tenías que hacer una mención antes, dijiste. Sí, yo no me gusta ocupar la tribuna del Buenos Días para pasar avisos personales, pero voy a tener que decir que yo me había encalillado en un vestido bastante caro, porque por primera vez me habían invitado a mí, me dijeron igual, me dijeron, tengo que aclarar, tengo que aclarar, yo el año pasado pedí por favor que me invitaran, lo que no fue escuchada, tuve que rogar, rodar por la alfombra roja, hice cosas que no querían, me volví loca, y este año me llamaron y me dijeron, tengo que aclarar, quizás me arranqué yo con los tarros, porque me dijeron, chiqui, es un lanzamiento, no es una gala, y yo fui y me encalillé con un vestido bien costoso para mí. ¿De cuánto más o menos? 29 mil, 990. Pero chiqui, si no había que ir de gala, tampoco era nada que ver si no había que ir de gala. Yo dije, me dijeron cóctel, y yo no sé muy bien el asunto de los dress code, entonces... Dress code. Dress code. Dress code. Es sin uso, es sin uso, pero si iba a poder ocupar esa vez nomás, porque había comprado alto papel crepe durante todo el año, perdón, la risa es lo que molesta, y quería hacer una innovación en el diseño de papel crepe. Sustentable. Claro, y que en algún minuto alguien me tirara un balde de agua y se derritiera. Y así iba a robarme todas las miradas de la gala. Pero entonces no estabas muy alejada de lo que se pidió o la intención que tenía la organización en algún minuto, porque cuando se habló del lanzamiento que iba a reemplazar a la gala, lanzamiento del festival, se le pidió a todos los otros que fueron convidados de que primero fueran con una tenida de cóctel y no de traje largo, como acostumbraba a hacer la gala del festival. Lo que era súper bueno, ya era bueno para mí, porque imagínate, me los traje largos, me quedan pésimos. Claro, y que idealmente en los atuendos que llevaran los rostros se apoyara a alguna pequeña o mediana empresa. Sí. Pero por ejemplo... Lo debiera ser siempre, ¿no? No, por ejemplo, ¿cuándo lo hiciste tú? No, cuando debiera ser siempre, siempre diseñadores nacionales. Oye, espérate, pero eso nunca ha sido una imposición de la gala, para que no nos pongamos papapista que el... Es que eso es lo que te digo, que siempre, siempre la gala de los próximos años debiera siempre a uno ocupar diseñadores nacionales, porque son emprendedores todos. Pero también, ¿eso es lo que quiere decir? Aquí no existe la industria de la moda, así como finalmente cualquier diseñador en este momento es una pyme. Pero te voy a decir algo, los vestidos que en general la gente aplaudía en la gala, yo le quiero contar a usted, si es que no sabía, correspondían a figuras que lo compraban en el extranjero. Oye, pero muchos de ellos, entonces... Profe Hugo... Pero Maya... Profe Hugo, perdón, cortito. Pero para usted la gala es... Es que usted es un maestro en este... Para usted la gala es la expresión de las diferencias, a lo mejor, no sé, porque se habla siempre... Oye, mira, el exceso, los canjes, quienes tienen regalos y todo... ¿Entendiste la pregunta o te la repito? No, así la entendí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que durante muchos años la gala fue criticada precisamente por eso, porque era enrostrarle un poco a la gente. Y tiene que ver con que nosotros también no lo entendimos durante mucho tiempo, probablemente hasta octubre, que eso no correspondía o no escuchamos a la gente. Eso llega, eso hace que hoy día la gente aplauda esta decisión de Canal 13 y de TVN de no celebrar la gala. Y yo me parece que es una buena decisión, es una muestra de austeridad, que espero que se manifieste de otra manera también durante el festival de TVN. Sí, llamaron y dijeron, oye, se suspendió la gala. Hace como que vos de... No del canal, sino de otras partes. Dije, pero está bien. Está bien. Pese a que estaba súper contenta que me hayan invitado y que a Hugo, aunque hasta en esta circunstancia ni siquiera lo invitaron, pero bueno... A pesar de lo que hiciste la alfombra. A pesar de lo que hiciste. Yo también estoy de acuerdo con que no hayan, parece que es una buena señal a cortar los tiempos. Lo que no han cancelado es el reinado a... ¿Te quieres poner? ¿Te quieres poner? ¿Te quieres poner? No, yo lo digo por ti. ¿Por qué no lo digo por ti, chiqui? ¿Qué es tu momento? No, porque yo no estoy de acuerdo con la cosificación de la mujer. No, pero una reina concordida. Se hace rato que no es de la mujer. Soy madre de una niña, a la cual no puedo decir que tu madre fue reina. Yo creo que diga que tu madre fue rockera, tu madre fue stand-upera, eso quiero decir. Muy bien. Todo así como va a ser reina. Bueno, está bien, yo creo que todos aplaudimos. Me parece muy bien. Desde hace tiempo sabíamos que no había gala, pero el programa especial también se suspendió. Todos estamos de acuerdo con eso, a mí me parece muy bien. Ahora, no sé por qué ahora a las 12.6 se paró la chica guayo.